Tras lo ocurrido en el Virgazama, el director nacional de la FLCC dio a conocer las órdenes de aprehensión para los implicados dentro del caso por el delito de asesinato. Según el informe preliminar que tengo, el día en horas de la mañana se va a presentar a conocimiento del juez para que se realice la medida de audiencia cautelar. En cuanto a la investigación, tenemos avances, pero para no entorpecer la investigación, no vamos a dar nombres, el mismo se encuentra en conocimiento y bajo la dirección funcional del Ministerio Público. El director funcional ha emitido resoluciones fundamentadas de órdenes de aprehensión. Hemos ejecutado uno y tenemos otras que, como les indiqué, lo vamos a hacer conocer una vez que procedamos con el cumplimiento de la orden de aprehensión. Nosotros nos vamos a basar en base a los informes técnicos científicos y una vez que tengamos todos esos informes, los vamos a hacer conocer, todos esos datos van a ser analizados, valorados por el director funcional que está a cargo de una fiscal en el municipio de Ibirgarzano.